¿Qué tal? ¿Qué tal, people? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que es un placer inmenso compartir momentazos como este con gente maravillosa. Vamos a hablar de Vinicius y de Dembélé. ¿Y por qué, Jordi? ¿Por qué vamos a hablar de estos dos extremos? Pues porque me lo habéis planteado ni una, ni dos, ni tres personas, sino varias personas. Y creo que es una comparación interesante y que podemos generar un debate rico e intenso. Aquí debajo de los comentarios, antes de entrar en esta comparación entre Vinicius y Dembélé, dejadme que os agradezca de nuevo vuestro apoyo incondicional al canal, a Planeta Deporte. Y a mí, lo noto, lo percibo cada día con los comentarios, los mensajes. Soy maravilloso, por cierto, si todavía hay alguien que camina por la vida, por las calles de su ciudad, sin estar suscrito a Planeta Deporte, es ahora el momento de hacerlo. Cliquear el botón rojo. No lo dejéis para más tarde que os olvidáis. Bueno, vamos a hablar de esta comparativa. Vinicius y Dembélé, dos extremos. Uno del Madrid, otro del Barça. Jóvenes, 25 años para el francés, 22 para el brasileño. Son jugadores que han seguido trayectorias similares, pero que Vinicius, de alguna manera, ha sabido encontrar la madurez antes y que a Dembélé le costó más. Esta es la primera gran diferencia. Que Vinicius llegó muy jovencito al Real Madrid, que ya tuvo oportunidades, que no le salían las cosas, tuvo que trabajar muchísimo, comprender los sistemas de juego, comprender el fútbol europeo, comprender a sus compañeros, a los entrenadores, pero que a pesar de las críticas, de las risas que suscitó en algún momento, momentos crueles, por cierto, Vinicius se ha convertido en una estrella del fútbol y muy brillante. A día de hoy, Vinicius es uno de los jugadores más decisivos del mundo. Hablamos mucho de Mbappé, de Haaland, de tal y de cual, pero el campeón de la Champions es Vinicius, junto a Benzema, es cierto, junto a Courtois, sí, Modric, Kroos, sí, pero Vinicius también fue un jugador clave en ese Real Madrid. Sin Vinicius el Madrid no gana la Champions, yo estoy convencido. Y tengo la sensación de que tampoco hubiese ganado la Liga. Así que con Vinicius ya estamos hablando de un crack, de una estrella. Dembélé a sus 25 años ahora alcanza la madurez. Le ha costado mucho, es su sexta temporada en el Barça, muchísimas lesiones, muchísimas, muchísimas, pero ya lleva prácticamente 10 meses sano y 10 meses en los que está demostrando que es un jugador tan total prácticamente. extremo abierto, como a algunos le etiquetan, para mí mucho más, jugador que es capaz de ir hacia el interior, que tiene una gran visión del campo, que es capaz de arriesgarse con la pelota y buscar a sus compañeros con pases verticales y profundos, cosa que no hacen otros jugadores a los que se les venera, no diré nombres ahora porque no toca, pero Dembélé sí se atreve y por eso a veces logra esas estadísticas como las del Athletic Club de Bilbao, las de ayer, tres asistencias, un gol porque asume riesgos. Hablamos de dos extremos habilidosos, rapidísimos, potentes, quizás Vinicius por corpulencia es más fuerte en el cuerpo a cuerpo y Dembélé es más habilidoso con el regate y el desplazamiento, los dos son explosivos y curiosamente diría que los dos compartían el mismo problema que era la decisión en los metros finales, Vinicius ya está francamente muy mejorado, dudo mucho que pueda seguir progresando en esta fase del juego que ya es cuando tiene que centrar o rematar, a día de hoy ya es uno de los mejores y Dembélé diría que también, a pesar de que las críticas le llueven y que se equivoca, yo no estoy de acuerdo, es que hablar es muy fácil y os lo dice alguien que es casi profesional de hablar como soy yo, hablar es muy fácil, criticar es gratuito, pero es muy difícil hacer lo que hace Dembélé, también lo de Vinicius, pero me refiero más a Dembélé por las críticas que constantemente se dirigen a él, tan rápido, con tan poco tiempo para decidir, a veces muy solo y casi siempre en inferioridad, porque el juego del Barça es lento y cuando le llega la pelota no tiene ventaja en la mayoría de ocasiones, cuando tiene ventaja suele ser letal, pero yo diría que Dembélé este año estamos ante una versión muy mejorada en los metros finales y en las decisiones más allá de que asuma riesgos que otros no asumirían o que haya gente que no les guste. Por lo tanto, y vamos a entrar en la recta final de esta comparativa y la pregunta ¿Quién es mejor? No lo sé. Sinceramente os lo digo, no sé quién es mejor. Yo diría que a día de hoy Vinicius es un jugador más hecho, más contundente y más decisivo, porque ya lo hemos visto, Vinicius ha sido decisivo con el Real Madrid el año pasado. Él era una de las grandes estrellas y lo sigue siendo y lo seguirá siendo durante muchísimos años. Y Dembélé se está despertando, se ha despertado, ya está despierto, mejor dicho, ya está, ya está Dembélé. Ahora tiene que desprenderse de parte de las críticas absurdas que recibe, que le dejen tranquilo y él seguirá haciendo lo que está haciendo. como extremo y obviamente tiene que hacer su trabajo y su trabajo no siempre es gratificante para él porque a veces no sale bien. Hay días que le sale todo y hay otros días que el rival está mejor, pero es una labor muy importante como indicó ayer Xavi una vez más tras el partido ante Atleti Club. Él tiene que seguir intentándolo, esté bien o no esté tan bien. En consecuencia, hoy, hoy que es 24 de octubre del 2022, si tuviésemos que elegir a uno, yo diría que Vinicius, pero dentro de un año o dentro de dos años, quizás nos replanteamos este debate y quizás sería Dembélé. los dos son extremos que pueden hacer muchas cosas, son y serán decisivos, así que esto puede fluctuar. Es una decisión que según los momentos y los éxitos puede cambiar. Ahora, os traslado la pregunta a vosotros. Si tuvieseis que elegir a Vinicius o a Dembélé, ¿con quién os quedaríais para vuestro equipo? Nada más. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.